¡Suscríbete al canal! 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 Galdós, Óscar Esplá, La falda del castillo y el mar, aquello es una locura. Evidentemente el gran infierno este año ha sido el mercado de poder, pero yo recuerdo lo de Gadea durante muchos años, recuerdo a vecinos que están hasta las narices de aquello, lo del mercado yo creo que ha sobrepasado cualquier pretensión, no sé yo cómo se prueba de reconocer, pero yo creo que es un problema genérico de lo que es el centro de la ciudad y el problema ahora es cómo meter el dentrífico luego en el tubo otra vez, porque sacarlo es muy fácil, pero meterlo es muy complicado. Entonces yo considero que las noches en el centro de Alicante se han convertido, digo por mucha gente, yo apenas lo he pisado, porque sabiendo lo que había no me meto en ese infierno, pero yo creo que este año se han notado muchísimas quejas de vecinos que tienen derecho a vivir una fiesta relativamente tranquila y algo hay que tomar, a ver, en mi opinión la solución es esa normativa, reconsiderarla y limitarla, pero claro, esas comisiones que se benefician de ello, a ver cómo lo haces. Pero algo hay que hacer, porque al igual que la fiesta de día en Alicante, en el centro es bastante agradable, bastante agradable, multitudinaria, porque ahora viene mucha gente y se agrada, la fiesta de noche es un infierno. Claro, para toda la gente joven que quiere botellón, que quiere todo, se lo pasan de cine, pero para toda la ciudadanía es un infierno. Y lo que se ha conseguido es algo, a mi juicio, muy peligroso, que es desequilibrar el tablero de la fiesta. Es decir, el centro está copado y los barrios se vienen resentidos de esa descentralización que tiempo atrás sí que había en la ciudad. Anteriormente los principales puntos de fiesta estaban los barrios ahora no. Hay excepciones, los barracos funcionan, pero todo se ha ido al centro y eso es bastante peligroso para el futuro de las hogueras. Ha tocado dos claves que os afectan a vosotros directamente, Galindo. Yo imagino que el colectivo de barracas, ya hemos estado hablando en programas anteriores, en temporadas anteriores, pues ha tenido, está teniendo una historia bastante fluctuante, ahora yo creo que se encuentra en un estado de forma que vamos creciendo, está en recuperación, como tú, está en el momento de fisio, de rehabilitación, pero creo que está gozando de buena salud, que estáis haciendo un gran trabajo. Imagino que desde el 30U, desde que apareció la primera barraca, pues yo creo que no era la finalidad de ese colectivo que ahora mismo la fiesta nocturna esté como está, en este momento. Sí, además es todo lo contrario. Es decir, me agrada mucho lo que ha comentado el compañero Vicadino, porque realmente los barrios, sabéis que yo siempre insisto en el tema, posiblemente porque mi barraca está en un barrio, pero es que es así. Yo creo que lo que hay que hacer es que la fiesta se abra, que la fiesta se mantenga en los barrios, que los jóvenes de los barrios tengan su propia fiesta en el barrio, sin necesidad de irse al centro a estar como están, y el centro que tenga su fiesta más grande, porque para eso es el centro. Pero realmente es muy peligroso lo que está pasando ahora. Hay barrios enteros de Alicante donde no hay una barraca. Barrios importantes, barrios que han tenido, no sé, voy a poner un ejemplo, no quiero equivocarme, pero por ejemplo, Beralúa, es decir, un barrio festero 100%, me acuerdo de niño, con mis padres que ir a Beralúa, Ciudad de Asís, a Florida, eso era lo más importante para ver las mejores hogueras, los mejores ambientes y demás. Y todo esto se ha ido perdiendo, y lo que es necesario es crear barracas dentro de los distritos. Es decir, lo que hay que hacer son con barracas. ¿Por qué? Porque la barraca es un tipo de fiesta, que es un tipo de fiesta que permanece dentro de su recinto, no altera a la ciudadanía, es decir, simplemente lo que hay que tener es un poquito de pensar en los vecinos, es decir, no hay que poner la música a ciertas horas por encima si no es necesario, respetamos totalmente la hora de la sista con el tema de DJs, es decir, pero el centro de Alicante, de verdad, yo este año, por desgracia, no he podido bajar mucho, pero sé lo que ha pasado. Yo creo que el mercadito, o que no sé quién ha puesto su nombre, pero bueno, que este tipo de recinto debe existir, porque hay un sitio donde se tiene que atender a los propios festeros, a los festeros invitados de otras zonas que vienen, y demás, tiene que tener un sitio donde estar, tiene que estar próximos al ambiente, el ambiente está precisamente en el centro, entonces tiene que estar cerca de la mascleta, es decir, no voy a discutir la ubicación, a lo mejor en otro sitio estaría mejor, no lo sé, esto lo tienen que valorar las personas que saben más, pero lo que sí es que es cierto, un poco también, por lo que hago entonces, es que el tema de horarios tiene que ser exactamente el mismo que tiene cualquier asociación festera de hogueras y barracas, es decir, no puede ser que a las cuatro de la tarde, o a las dos y media de la tarde, haya una discoteca puesta en el centro de Alicante, que la gente esté bebiendo fuera del recinto, y que sobre todo cuando llega un desfile, tenemos que tenerlo todos en cuenta, es decir, que vas con faldas enormes, donde van niños muy pequeñitos, tengan que pasar por en medio de un grupo, no voy a decir de qué tipo de personas son, pero un grupo que no respetan a nadie, que están bebiendo, que están tirados por el suelo, y que están tirando suciedad, y las mujeres van con las faldas, arrastrando toda esa basura, las bandas de música no pueden ir tocando porque no se les oye, entonces a lo mejor hay que ver que ciertos horarios, ellos no hagan estas cosas, y que ciertas zonas se cierren, incluso a nivel peatonal, para que puedan pasar todas las hogueras y barracas cuando vamos a los desfiles, es decir, creo que si cogemos Paseo de Soto, uno de los laterales, y se corta solamente para que puedan pasar los festeros, evitaríamos que esto pase, y por supuesto la música no debe estar puesta cuando pase una banda de música, porque esto son operas, no somos discoteca, ni esto es una playa donde estamos de veraneo, hay que un poco respetar a la fiesta y al festero, y además el vecino lo agradecerá, entonces yo me hago cruces pensando de vivir ahora mismo en una zona como esa, es decir, esa semana no tienen vida, es como el inicio, si las barracas tenemos, y las hogueras, perdón, tenemos la música a partir del día 19 a las 10 de la noche, no tiene por qué haber nadie con música antes del día 19 a las 10 de la noche, y si nosotros finalizamos el 24 a las 4 y media de la mañana, no tiene por qué haber música en ningún sitio después de las 4 y media de la mañana el día 24, ¿por qué? Porque las fiestas son nuestras, son de los festeros, luego hay otro tipo, luego los que damos la cara somos nosotros, claro, luego yo recuerdo hace un par de años que salimos en televisión porque una barraca llamada, una seña de PAF que hay en Alicante, había maltratado a un señor en la puerta, la había golpeado, y salió bastante en Antena 3, incluso en el periódico de aquí, de información, que luego se tuvo que dar una explicación, y gracias al periódico de aquí nuestro, pues explicó que eso no era una barraca, pero es que al final la gente cuando ve esto piensa que son barracas o hogueras, da igual, y entonces claro, nosotros lo que estamos es para darle calidad a la fiesta, no para dar esta imagen, es deprimente. Precisamente, si está Rubén aquí es porque de esa foguera tú has comentado el tema de los barrios, tú luego has mencionado alguno de esos barrios, y efectivamente uno de los barrios que se encuentra más al extrarradio, digamos, de la ciudad, ahora mismo la ciudad ha crecido, pero bueno, ciudad así es que en su momento ha sido lugar de peregrinaje de familias enteras que se han desplazado hacia allí para ver aquella época de Ramón Marco, incluso ya después tuvo sus premios con Espadero, es un barrio de nauge, pero es un barrio a la vez muy familiar, es un barrio muy de la gente de Ciudad Asís, pues un poco como la gente de Florida, la gente de Carolina, de San Blas, muy endémico, muy de gente del barrio. ¿Vosotros estáis notando que cada vez es más difícil hacer vuestra fiesta como la hacíais? Sí que es verdad que se nota un poco que el ambiente va bajando sobre todo en la zona nocturna, o sea, por las noches que nosotros cuando alquilamos las mesas y demás ves que ahí hay un decrecimiento. Sí que es verdad que siempre son las mismas gentes las que cogen esas mesas, no es gente joven, es gente del barrio de toda la vida que siguen manteniendo eso, siguen estando y apoyando al barrio, pero sí que es verdad que toda esa gente joven, incluso propios comisionados jóvenes que tienes tú de 15, 16, 17, 18 años, al final acaban emigrando al centro porque es donde realmente ellos tienen la fiesta ahora que realmente no es la fiesta representativa de hogueras como han comentado mis compañeros, es una fiesta que bueno, está empezando a pasar a ser pues una fiesta de macrobotellón donde la gente va a divertirse pero no bajo los valores de lo que es es la fiesta. Entonces, sí que es verdad que ahí sí que se empieza a notar un poco más de vacío. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, estas hogueras he invitado a gente joven porque por el trabajo que tengo me muevo por ambientes de gente más entre 18 y 25 años y se sorprenden cuando vienen a estos sitios de decir Jopén, qué a gusto estoy, qué desahogado, cuánto espacio tengo, no necesito una pulsera para entrar, puedo entrar, puedo moverme con libertad, cosas que eso en el centro ahora mismo es un poco más inviable por esa masificación que ha existido este año sobre todo porque se ha notado muchísimo más. Nosotros, por ejemplo, el día de la ofrenda de flores que nos dejó ahí el autobús en el Corte Inglés era inviable subir al centro si no te desviabas hacia General O'Donnell que es por donde subimos todos nosotros porque es lo que decís van niños, van faldas, van muchos carricoches y es imposible de pasar con un crío por ahí que te pueden dar un golpe, un movimiento, cualquier cosa porque la gente realmente no está respetando a los festeros que estamos intentando acceder encima a un desfile que como decís vosotros es el último desfile encima es el desfile de la ofrenda que la gente lo suele hacer con más ilusión porque va a la patrona también tienes invitados invitados que suelen venir de otras localidades de la comunidad y están viendo eso y estás dando una imagen un poco que para mí no me representa como festero. Vosotros, entonces comentas que en Ciudades Islas la gente joven sí que había notado que cuando llega el momento de la fiesta la tendencia es a ir para abajo, ¿no? La tendencia es ir hacia el centro así que es verdad que gracias a Dios algunas madres es como no, tú estás en la hoguera y tienes que estar aquí porque es tu hoguera y tienes que estar aquí pero sí que es verdad que muchos de ellos intentan moverse hacia el centro que es donde está realmente todo el ambiente donde ellos se están empezando a mover ahora y pienso que eso deberíamos de intentar revertirlo de nuevo y hacer que la fiesta como han dicho ellos vuelvan otra vez también a lo que es los barrios para eso, para fomentar que no se pierda porque al final lo que van a conseguir lo que se consigue es que esas comisiones pierdan ese efectivo que pueden ganar gracias a el alquiler de esas mesas por ejemplo que al final pues eso ves que se va vaciando y cuesta más de mantener ¿y la parraca se están viviendo esa misma la parraca vuestra de allí de Ciudad Asís ¿se están viviendo esa misma realidad perdiendo socios o viendo que se va complicando la existencia? yo la parraca cuando voy a ellas y vamos a las visitas y demás sí que es cierto que se les ven que tienen buen volumen sí que es verdad que han pasado una mala temporada o sea y desconozco un poco cómo están ahora mismo la situación de ellas pero sí que es verdad que es súper importante mantenerla porque sí porque generan fiesta generan ambiente en lo que es el sector de la hoguera o sea yo vivo con una hoguera con unas barracas he vivido una hoguera sin esas barracas y el ambiente no respiro el mismo respiro muchísimo más fiesta con el apoyo de esas barracas en la hoguera yo diría que es que además es uno de los barrios potentes Florida Ciudad de Asís es uno de los barrios de barracas consolidadas de barraquers consolidados ahí hemos tenido la viña Sentilamare Festaibí muchísimas barracas en esa zona que han vivido además uña y carne con su foguera así es de hecho hacen cosas conjuntas es decir su sector es un sector de los más movibles es decir ellos cuando no están que se le acaba el Gata de Reyes que si ahora hacemos una fiesta para las bellezas de todo el distrito y las barracas se apuntan a colaborar es decir yo he ido a infinidad de almuerzos y de eventos que se hacen y lo hacen en conjunto y además lo más importante es el buen ambiente que tienen entre ellos es decir todas las hogueras y todas las barracas se llevan bien es decir esto es muy bonito esto es muy bonito las dos barracas que tú tienes unos traba y otros chumplen y Pela Festa y vosotros pues son dos barracas que están siempre al 100% participativas en todo es decir y vamos son barracas muy nombradas dentro del grupo nuestro y como comentas y así te vas simplemente a cruzar la cerita lo que es la Florida y bueno la Florida es increíble también es decir hay barrios que si realmente a mí lo que más me ha gustado es lo que has dicho que se nota tener barracas y eso a ver si de una vez pues nos damos cuenta todos y intentamos entre todos que sea así porque creo que si cada distrito tiene una hoguera y tiene dos barracas estamos hablando de que ese barrio va a tener mucho ambiente va a tener mucha música va a tener mucha luz va a tener mucha vida y a lo mejor la vida hace que porque en una la barraca de aquí de tu zona hay gente bastante joven es decir de una media edad porque yo he pasado y lo conozco a los socios y no es una barraca que no son barracas de gente mayor es decir gente joven y porque han sido capaces de generar una fiesta dentro de su propio barrio y eso es muy bonito a mí me ha gustado un comentario una cosa que ha comentado Rubén que la gente joven incluso cuando va se sorprende cuando está dentro o sea hay una cosa que es que desde fuera a lo mejor la imagen es una pero cuando entran a mí me pasó este año en Puerto Alacán en nuestro racón me pasó gente que vino y cuando se iban ya a las 4 de la mañana me dices ostras estaba súper equivocado y digo ¿por qué? porque esto en el centro el centro es otra cosa el centro estás ahí y me decía sí mucho guapo y mucha guapa dice pero aquí hay ambiente de barraquita de pueblecito de lo que a nosotros nos gusta y digo pues eso es lo que vamos buscando eso no hablando del ambiente en tono peyorativo pero de familiaridad de espacio de estar en tu mesa de hablar con uno de levantarte a saludar de tener un espacio donde hablar un espacio donde bailar donde ese ambiente yo creo que pasaría un poco por volver a redefinir o que la gente tenga claro barraca racó y recinto porque es lo que dijimos llega un momento que parece que vamos todos ya con la misma etiqueta vamos a ver aquí varias perspectivas en primer lugar nosotros somos el 2,5% de la población hay que pensar en ese 97,5% de la población que no participa directamente de la fiesta yo calculo a juego en cubero que entre barracas y racos se pueden mover por la noche unas 30.000 personas 10% de la población que es un poco el 10% de festeros que hay en otras poblaciones aquí yo yo soy muy pesado con ese tema el gran dilema de Alicante y antes o después tendrá que acometerlo con el paso de tiempo es transformar la venta de mesas en fogueres o barraquers en este caso fogueres o barraquers a un precio más barato que es lo que sucede en otras fiestas hablamos de Valencia Valencia es el fallero por 180, 200, 250 dólares fallero pasas tu semana de fiestas luego no te complicas en la vida aquí no pongo el simple ejemplo de mi sadora fiesta de Villena yo pago en una compasa 300 euros al año y paso una semana maravillosa para mí la mejor semana del año en Alicante no en Alicante tienes que pagar mucho por ser fogueres por barraquers ya ni te cuento y encima tienes que estar todas las semanas en el racobo si no te critican pues es que no trabajas claro si luego somos un poco cerrados en las comisiones a la hora de admitir ese flujo y nos sostenemos con la venta de mesas a personas foráneas pues ahí viene el de Calas en el cual la ventaja la tiene hoy por hoy la tiene el centro de manera arrolladora y los barrios pues tienen la ventaja yo creo que el gran proceso más que crear actos quitar, modificar el gran proceso de Alicante es observar cómo funcionan las fiestas de fuego de alrededor las fiestas más importantes y transformarlo a Alicante es decir comisiones muy numerosas ahora somos 8000 y pico festeros entre el fuego del barraquero vamos a ver si en 3 años logramos ser 18 por 18.000 festeros y no vendamos mesas al exterior muchos problemas se solucionarían pues si ahora con más asequibles acorde los festeros y no habría lugar a estas desmadres y luego propondría otra medida alguna vez lo hablo con algún foguerer también de mucho ablenco una gran barraca popular en Rabasa yo no digo en el puerto porque sería tenían que pasar por el centro Rabasa una gran barraca popular con estrellas con un convenio con los organizadores donde hubiera dinero para las comisiones y esa juventud que no quiere saber nada al sobre y también tiene derecho a divertirse que se divierta pero sin molestar en el centro y os recuerdo épocas en las cuales el centro estaba mucho más tranquilo quizás hasta mortecino porque el predominio de la fiesta de los 80 o 90 era más en los barrios y yo creo que sería positivo que se volviera pero claro con comisiones más fuertes con unos racos y unas parracas de los propios festeros con unos costes asequibles y entonces seríamos una fiesta o sea suficiente no tendríamos que malvender el espacio público no nos erigiríamos como alcaldes de barrio en cada demarcación porque somos foguerés y un presidente de una hoguera pero los vecinos que no son de esa hoguera y que no les gusta la fiesta o quieren una fiesta también tienen derecho al descanso entonces son muchos factores que caso de tomar cartas en el asunto yo creo que esto es una cuestión institucional de Ayuntamiento de Alicante y de Federación de Hogueras hacer un proceso siempre voluntario porque esto no puede resolver y cada hoguera es un mundo no es lo mismo una hoguera del centro que una hoguera de un barrio una hoguera más modesta para cambiar el paradigma del hoguero y solucionar muchos problemas y tendríamos sobre todo una fiesta autosuficiente sin tener que malvender el espacio público sin tener que ver una esplanada ocupada por un racón y por mesones que eso me parece pechón y lo siento porque yo admiro mucho la labor de Alvarez Plath pero el icono universal de Alicante de Alvarez Plath no puede tener un racón y mesones no lo puede tener y está claro que el mercadito ha sido infernal ha sido una agonía para este año pero ha habido muchos excesos este año Alvarez también los hubo pero este año ha habido mucho más y eso hay que cortarlo creo que soy un poco duro no, no, sí, sí está claro que hay que hacerlo antes has comentado para ubicar a la gente que no haya leído la normativa decías que se habían permitido lo de los tres recintos por asociación por foguera ¿eso implica tres barracas la posibilidad de tres barracas por foguera? ¿o esos tres recintos no? los tres recintos los tres recintos para que la gente no vincule con lo de dos dos barracas que generalmente y lo hemos visto en el centro son botellodromos es decir unas particulares montan una discoteca la dan a la hoguera dos, tres, cuatro mil euros no lo sé y montan un botellodromo claro la hoguera le viene bien tiene unos ingresos suplementarios pero claro contribuye eso al brillo de la fiesta pero el problema de esto para mí es palpable yo si fuera presidente de una hoguera de verdad no aceptaría eso o sea ¿hasta qué punto porque te den cuatro, cinco mil euros tres mil euros aguantas unas fiestas infernales teniendo al lado un botellodromo que nada más que te crea orines desmanes, peleas con la presencia de la policía que ha habido en este año ¿merece la pena? ¿merece la pena? yo creo que no pero bueno es una tentación en la que es muy fácil incurrir con el merece la pena lo que voy a aprovechar porque me encantan las preguntas que deja así Juan Carlos en el aire así que con el merece la pena hacemos la pausa de publicidad para que en la publi vosotros penséis lo que merece y a la vuelta seguimos seguimos con este tema de Barraca, Racos y con esa fiesta nocturna que bueno que nos trae un poquito de cabeza estamos de vuelta hablando en esta tertulia sobre ese ambiente festero nocturno que como decía antes de nuestra publicidad pues ha traído algún que otro quebradero de cabeza a los festeros a los que somos fogueres y barraqueres dentro del colectivo porque bueno tenemos estas diferencias o nuestras discrepancias a lo mejor en la moda en el modo de gestionarlo y en la moda también que se ha creado es verdad que se ha convertido yo de unos años para acá veo que Alicante hay una hora ahí que se convierte en hora límite las 10 de la noche que es digamos la hora en la que bueno los festeros ya pasamos a modo cena todos en nuestros recintos metidos los que no son festeros pero querrían pasear se meten en casa porque ya saben lo que viene y la ciudad es tomada porque yo lo que he visto lo que he vivido yo bueno yo estoy en Pordalacán mi casa está en la otra punta tengo que cruzar el centro para volver y luego es verdad que sí que lo atravieso en ese momento solo no piso el centro yo tampoco por la noche pero lo piso para volver para volver a mi domicilio y es verdad que no es la fiesta que yo soñaría no es lo que no es lo que a mí me gustaría ver a mí me gustaría que pues que las familias que los críos que las personas mayores que tuvieran ganas de estar en la calle esta tarde en una horchatería de acercarse a ver la hoguera de Ruperto Chapí de Calvo Sotelo lo que sea pero es que no es la realidad de un tiempo a esta parte pues eso es un término que me acuerdo que Natalia Ors creo que fue cuando estuvo aquí que vino con un programa contigo dijo no el término era una sanferminización sin menospreciar a la fiesta de San Fermín pero ellos tienen su idiosincrasia su perfil de fiesta y creo que nosotros deberíamos tener otro deberíamos intentar tener otro y creo que no no vale todo por el turismo y no vale todo por los ingresos es que una cosa es lo multitudinario que a mí me gusta y otra cosa es lo avasallador y esto es avasallador y además destinado a un nicho de población en donde pues bueno van a eso a beber y a nada más que a eso y yo entiendo que ese nicho de población joven tiene derecho a divertirse de esa forma pero yo lo que he dicho antes debería hacerlo en otra zona de la ciudad con un recinto todo diáfano recinto con calidad yo recuerdo cuando se hacía la barraca popular en Campoamora que yo tenía muchísima calidad y aquí bajaba toda la juventud de la provincia con atracciones y tal pero pero no tiene que sufrir nosotros eso y sobre todo ya no solo los festeros sino la ciudadanía que yo nunca me olvido de esa ciudadanía de esos vecinos del centro que me consta que muchos están hartos hartos ¿Sería importante diferenciar o sacar o que esos recintos que van haciendo se desvincularan de los términos o del nombre de barraca o racó? ¿Sería importante? Yo pienso que sí que sería importante porque al final lo que haces es que englobas a todos o sea realmente lo que pasa en esos recintos es lo que se cree que pasa en una barraca en un racó de hogueras y demás y realmente no es eso lo que sucede por lo menos desde mi punto de vista desde una hoguera de extrarradio yo no vivo eso sí que es verdad que al final lo que te genera es eso que si luego sucede algo es como que lo generalizas y es las hogueras no, no es las hogueras es un recinto privado externo como aquel que dice que no está asociado a lo que es tanto la fiesta a los que estamos en la fiesta en el día a día entonces pienso que sí que se debería de distinguir de lo que es eso lo que es un recinto de lo que es un racó o una barraca esa denominación claro muchas veces no, yo que cojo la barraca de no sé qué y no es ninguna barraca ni es nada por el resto es peligroso lo que hablábamos antes de la imagen yo creo que las hogueras y barracas somos suficientemente grandes para poder dar una fiesta a Alicante no necesitamos estoy de acuerdo con mi izquierdo este tipo de recintos es decir yo bueno yo pertenezco una barraca con lo cual a lo mejor mi opinión no es la más válida pero yo desde luego si fuera presidente de Noguera yo no tendría este tipo de de negocios a mi lado porque creo que me perjudica mi imagen creo que como barraca o como hoguera yo tengo que dar la suficientemente amplitud en mi raco o en mi barraca para que la gente que quiera estar en la fiesta esté dentro de la fiesta y el que quiera este tipo de actividad para eso se van al barrio a tomarse una copa al puerto o tengan un recinto yo he vivido igual que él porque somos de la misma edad el tema de la barraca popular de Campoamor cuando yo era joven que aquello era impresionante los artistas que venían y demás pero estábamos para la gente joven la barraca popular es lo que es ahora helada donde está helada ahora eso era la barraca popular que ahora la gente está diciendo Campoamor eso era vale es que siempre lo hemos dicho campo sí 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 no no pero hay que por ubicados de hecho creo que teulada sigue llamando el mercadillo de Campoamor es decir bueno un poco era aquello la gente que no estábamos metidos en la fiesta por la circunstancia que fuera porque no podíamos o porque no queríamos era donde podíamos ir con nuestras novias a pasar la noche a ver un espectáculo de un bueno de música no influíamos en lo que es el ambiente de ningún sitio porque estabas ubicado en una zona en concreto donde no había absolutamente nada bueno estaba la hoguera pero me refiero que no era como lo que está pasando ahora en el centro y luego hay un tema que a mí se me ha quedado un poco en tintero que quería comentar que es sobre el tema del mercadito yo creo que para dar un poco de calidad al mercadito insisto que no me parece el nombre más apropiado yo creo que tiene que ponerse un nombre foguerino ojo tenía comida vegana y todo ojo no sé que la tomaría pero vamos está clarísimo está clarísimo que lo que he comentado en principio es necesario porque hay que atender a los propios festeros y a los invitados de la fiesta pero debería darse un poquito algo más de calidad por lo que estábamos hablando es decir el pasar por una lona pues oye pues yo como buen barraquer pienso que a lo mejor podríamos tener una portalada de barracas allí para dar una imagen de que pertenece a la fiesta de Alicante ¿no? a tener algo encalonado para que realmente la gente cuando entre estas personas que vienen de Valencia que son falleros y vienen aquí y están invitados a comer un día en este sitio pues no sé que cuando entren se entren y digan estamos dentro de la fiesta de Alicante ¿no? no en un negocio solamente recuerdo que cuando ganan lo hacía la barraca allí ponía una portada muy chula además tengo fotos en esas portadas pero vamos a ver Alindo ¿por qué hacen esto en Mercadito? pues porque la fórmula que tenía antes no era rentable y esto es dinero fácil lo que pasa es que se les ayuda de las manos pero es dinero fácil de copas no hay más sí, no, no pero yo creo que las copas se las pueden dar también pero dentro del recinto y en los horarios establecidos de todo a mí me consta que este año se le fue a la mano y la policía no pudo ni desalojar porque hubiese sido peor desalojar que mantenerlo ahí incluso la puerta de Soto del Corte Inglés la tuvieron que cerrar fue muy gordo lo que pasó allí fue físicamente desbordarse desbordarse y ocupar jamás me puedo imaginar si no muy crítico con esa instalación jamás me puedo imaginar que llegara hasta donde llevo sinceramente no, no, desde luego yo lo que lo he vivido ahí en la tarde del yo fui el 22 sí, en la tarde del 22 fue el de la ofrenda sí, fue el de la ofrenda cuando llegué con mi foguera para desfilar dije, pero ¿y esto qué, qué, claro? no, no aparte las barracas y hogueras del centro que tienen que llegar a sus parkings que tienen que llegar los vecinos a sus casas es decir que tú vengas para ir a tu casa y tenga por ejemplo el parking en Montañeta y dices ¿y cómo entro? claro o cómo salgo y que no pase nada grave que tenga alguna urgencia que pasar gente rápido es decir que es el riesgo que se corre también está masificado de una manera muy peligrosa es decir y ya los propios hablamos de los vecinos pero que los propios festeros también sufren yo tengo compañeros de los que en las y barracas que me lo cuentan y dicen es que no podemos salir o no podemos entrar como llega a tal hora ya no puedo entrar porque intentan pasar con los coches les golpean el coche se les suben encima les arrojan bebida con lo cual provoca situaciones tensas es decir yo no quiero vamos a vamos a saber pensar que solo es en fin se tomen medidas y se revierta porque esto se tiene que revertir la situación que nos pase algo gordo de verdad espero que no llegue esa situación y se pueda replantear porque esto es un poco la punta de Lizber de una zona muy congestionada de botellodromo porque es lo que es y yo de verdad cuando paso para ir para hacer ver la soguera y tal lo más discreto posible porque yo sin sufrir he pasado y bueno la música todo cosas que dice bueno esto no es de recibo y eso es algo que la fiesta de Alicante no ha vivido nunca y no tiene por qué vivir porque esto es absolutamente negativo no es bueno yo no quiero que mi tu granita ahora de tres añitos yo no quiero que mi nieta viva este tipo de fiesta yo quiero que viva la fiesta que me ha vivido su abuelo y mis hijos es decir una fiesta tranquila bonita y respetando todo pero ahí te contradigo porque al final tus hijas tus nietas vivirán la fiesta que creen ellos y a lo mejor va a ser muy diferente y peor o mejor yo siempre le doy la oportunidad a la juventud o sea los que ya somos mayores tenemos referencia en lo que hemos visto antes y en lo que vemos ahora a lo mejor hay cosas de antes que nos gustan más que la hora de ahora pero la juventud solo ha visto lo que ve ahora y ellos tienen derecho hay que intentar mostrarles algo al final la triste realidad es que una inmensa mayoría de la juventud aligante practica estos botellodromos de forma mucho más mayoritaria que el pertenecer a una hoguera es así uno es lo de mayor lo que ve y lo que le enseña para eso estamos los que estamos ahora aquí para cortar esto de alguna manera para que vean otras cosas pero la realidad triste yo soy muy fatalista la realidad triste es lo que hemos visto este año y esto como no hay una voluntad institucional en revertirlo porque ni tú ni todos los que están viendo lo podemos hacer pero si el ayuntamiento toma medidas se puede revertir yo estoy seguro de que esto lo tienen en mente yo pensaba que el año pasado lo tenían ya y no lo han tenido este año es agudizado el año pasado no estuvo la cosa bien pero este año no es normal pero yo estoy segurísimo segurísimo de que van a tomar medidas segurísimo porque son los primeros interesados que nuestra ciudad sea reconocida como una ciudad festera y digna de visitar con lo cual yo estoy convencido de que se van a tomar medidas ahora lo que sí está claro es que hay cosas que hay que mantener y lo que hay que hacer es mantenerlo de una forma ordenada y estoy totalmente de acuerdo contigo que el tipo de fiesta de botellón debe salir fuera de la ciudad sí yo creo que por lo que comentabas tú creo que sí que nosotros los festeros sí que hemos estamos trabajando mucho por hacer esa cantera o por por traernos el ejemplo por ejemplo vosotros en Ciudad Asís estáis en unos años también de crecimiento que también se os está volviendo a ver se os está volviendo a ir sí que tuvo ahí un momento en el que Ciudad Asís parecía que estaba como en modo mute que diríamos tecnológicamente pero que es verdad que ahora ya se os vuelve con esa presencia de las cabalgatas del ninot en el concurso artístico en el certamen de villancicos este año ganando entonces al final nosotros sí que estamos dinamizando yo no sé si vosotros estáis notando la entrada de gente o la participación del barrio por vuestras dinámicas sí que se nota un cambio sí que es verdad que es eso que lo que necesitas también es mover un poco promover lo que es la fiesta pero la fiesta en sí nuestra fiesta entonces si tú te mueves y participas en muchos actos de hogueras al final eso la gente lo acaba viendo ve el raco abierto constantemente pasan y ven que si estamos pintando que si nos estamos disfrazando que si nos estamos vistiendo que si nos estamos y eso al final a la gente le llama la atención y es lo que hace el poder apuntarse sí que es verdad que como comentabais también y lo que decís quiero decir que el tipo de fiesta que se ha visto en Mercadito para mí desvirtúa un poco lo que es la imagen de las hogueras o sea parece ya que las hogueras la gente viene a la fiesta a pasárselo bien cuando realmente le están quitando la mejor importancia a lo que es que si el monumento que si la música que si los desfiles los pasacalles la pirotecnia y viene la gente a visitarnos por la fiesta por pegarse un festival cuando realmente eso no como decir no se debe permitir y deberíamos de otra vez arraigar esos valores de la fiesta y darle importancia a lo que es realmente la fiesta el monumento la música la pólvora la vestimenta y todo eso para volver a encalzar a la gente y que la gente pues acabe convirtiéndose en Fester creo que estamos llegando a un punto yo lo comentaba en una de las noches de fogueres ahí en el racó lo hablaba con un amigo y digo es que estamos llegando a un punto en el que vale nosotros nos podemos enfadar y decir pues ahora no plantamos pero es que no pasaría nada no pasaría nada es que si ahora mismo nosotros dijéramos no plantamos simplemente con disparar la mascleta de luceros la ciudad seguiría teniendo en la misma el alcalde de la saleta que salía mucho ese es el punto problemático el alcalde de la saleta en el año 93 en una entrevista que le hicimos dijo el día que los alicantinos se den cuenta que se pueda hacer fiesta y vivir la fiesta sin hogueras se lo plantearán si no hubiera hogueras no pasaría nada somos cuatro locos unas poquitas miles de personas las que un poco tenemos ese inquietud por la foguera pero sin alicante no hubiera hogueras no pasaría absolutamente nada vamos a ver el alicantino es muy festero muy bullanguero que es una cosa que en las manifestaciones festivas se está reprimiendo mucho a mí por ejemplo los desfiles de hoy día no me atraen nada porque no son cuantas no tienen la alegría que tenían antes y no atraen al público al público no le atrae porque no transmiten esa alegría que antes se tenían las hogueras pero yo estoy convencido que en alicante la gente quiere pasárselo bien lo de la máscredada que es un rito que se ha convertido en multitudinario yo no voy porque me agobia la verdad pero es multitudinario pero que si no hubiera hogueras los lamentarían cuatro desgraciadamente es así claro porque se ha cambiado ya no somos la excusa para que haya fiesta ahora somos bueno pues sí alguien tiene que firmar alguien tiene que firmar por otro lado sí que es cierto que con el flujo turístico las hogueras ahora son más visitadas que nunca yo recuerdo los 80 o 90 pues ya tres hogueras que se vieron el resto no las venían y hoy día pues sí que se ve un flujo sobre todo de día sí que es cierto que de día el centro alicante da gusto porque está nutrido pero es esa fiesta que buscamos pero cuando llega la noche sale Drácula del ataúd cuando hay que salir corriendo claro eso es lo malo entonces yo creo que estamos entrando en un terreno ya peligroso que nadie nos echaría de menos porque ya está todo como rodado y los recintos preparados para que bueno pues tú no estás bueno no pasa nada porque estas vallas daba igual porque y al final eso soy yo a mí ha habido muchas imágenes que a mí me han llamado mucho la atención este año pues la esplanada es verdad que yo por supuesto alabando el trabajo que han hecho y que agradezco porque esplanada ha sido siempre de los que he crecido a su lado y me alegro mucho verlos en el estado de forma que están pero es cierto que a mí me impacta llegar a la esplanada además lo de la entrega de premios me pareció también un poco surrealista este año en general y ahí no tiene nada que ver la foguera esplanada pero me pareció totalmente surrealista los puestos los merenderos no tenía ningún sitio luego la foguera de Rambla también arrinconada en un sitio la infantil empezamos a hacer la lista es que yo los he visto todos porque al final no ofendes a comisiones y tampoco se trata pero empezamos a hacer la lista de desmanes que hay de ocupación espacio urbano en Noguera eso es una barbaridad es una barbaridad y al final es eso que el centro se ha convertido en un sinfín de vallas las fogueres arrinconadas en el hueco que queda entre vallas y vallas y este ha cortado pues este ahora a mí me han contado que había un botellón como las escaleritas del mercado y que había chavales que estaban en las escaleras con sus bebidas no pagaban ni para entrar y estaban bailando en las escaleras del mercado y orinando o sea escenas surrealistas escenas surrealistas pero si tú potencias eso institucionalmente pues al final se te va de la mano y vemos las estampas que hemos visto este año ¿qué solución creéis que habría que plantear o quién la tendría que plantear? ¿seríamos nosotros los festeros los que tendríamos que a lo mejor poner las cartas sobre la mesa a quien corresponda? ¿tiene que venir de quien corresponda que nos pregunten? Yo el día que el vecindario del centro se una de verdad esos 12-14 mil personas que viven en el centro que padecen las hogueras se unan de verdad vayan al defensor del pueblo de la comunidad valenciana y nos puede crear un problema eso ha sucedido en la época algunos años hace un lugar con el tema de la hoguera de Abel Miró y es que tiene su parte de razón tiene su parte de razón la que no se puede hacer y luego las comisiones en un momento determinado hubiera que revertirse a normativa a ser más restrictivos pues tiene que asumirlo o reformularla o ver la forma de no perder ese formato de ingreso pero vamos a ver Frank si hace dos años ese ingreso no lo tenían y podían plantar igual porque ahora hay que decir que no era algo súper necesario si lo tenías en 2019 2022 si lo tenías esto no es imprescindible está claro que te enriquece más pero yo sé que es cierto que hay hogueras que han mejorado pero hay otras que no de esas hogueras del centro y aquí nos conocemos todos o sea que pasa que tienes y en algún barrio también sucede con el RACOSA que es el presupuesto de la hoguera entonces bueno está claro que en una reversión o una reformulación algunos saldrían saldrían perjudicados o volver al punto de partida de antes pero yo creo que la ciudad y la fiesta ganarían conjunto y al final es lo que se trata un bien mayor en detrimento de bienes menores ¿Alguna? Bueno básicamente yo creo que lo que ha comentado lo resume todo es decir o lo que hemos estado hablando hasta ahora está claro que no nos gusta ahora mismo el traje que vemos y hay que cambiarlo y esto tiene que venir desde arriba es decir desde arriba dar el primero paso y la federación de hogueras y los propios festeros tenemos que apoyar entre todos que esto no vaya para adelante esto en general no beneficia a la fiesta sino todo lo contrario esto no beneficia a Alicante sino todo lo contrario con lo cual cuando las cosas no se hacen bien pues simplemente lo que hay que hacer es no hacerlas más y buscar soluciones es decir nadie es perfecto seguramente cuando esto se empezó a dar o a permitir no se pensaba pero si nos hemos equivocado pues nos hemos equivocado pasito atrás para coger impulso y tiramos para adelante todo lo de la manita porque esto si perjudica a la ciudad perjudica al ciudadano perjudica a las hogueras perjudica a las barracas lo que comenta Vizcaínos porque se beneficien dos o tres parcelitas no podemos perjudicar a la gran mayoría entonces lo que hay que hacer es buscar soluciones y el centro es el centro y el centro tendrá que ser siempre el centro y tendrá que tener sus cosas y tendrá que tener aglomeraciones y tendrá que tener pero sabiendo en qué momento hay que respetar en qué momento hay que dejar que el festero mande en la ciudad es decir ese momento de la ofrenda de flores el que manda a la ciudad es el festero es que hay tipos de aglomeraciones hay aglomeraciones en positivo y aglomeraciones en negativo y todos hemos vivido en nuestra vida aquí o en otros sitios aglomeraciones en positivo yo te digo de día al centro pues está muy agradable está bien está nutrido hay muchos visitantes se nota yo estuve por ejemplo el 21 de junio que era el día más tranquilo a gusto a gusto porque coño yo he vivido las hogueras los 80 o 90 y no tenía ese flujo de visitantes que tiene ahora también era que el centro de Alicante no es excesivamente grande con lo cual al límite yo creo que ya hemos llegado pero esto es lo que tú dices cuando llega la noche esto cambia el perfil y uno que acaba es subir y salir huyendo a lo mejor estás en fiestas como nuestros vecinos de Valencia y tú te vas a la inauguración de las luces de Sueca antaño a la inauguración de las luces de Sueca y de la Tocerín ya había una masificación pero era una masificación positiva ibas a ver el alumbrado las luces a ver si este año a ver si ganaba esta si ganaba la otra pregunta a los vecinos de la zona dos meses hasta la nariz cuando empezaban a poner los postes era pero son masificaciones diferentes pero es que ahora es una masificación chusca sucia baja y creo que no nos lo merecemos creo que hacemos mucho trabajo como para como para quedarnos ahí entonces no sé si tú habrás planteado que a lo mejor desde las barracas si te ha llegado algún movimiento en este aspecto esto es un tema que prácticamente se ha producido hace cuatro días reciente la gente cuando te acaba hogueras desaparecemos del mercado y entonces bueno ahora habrá un pleno de hogueras y barracas en julio seguramente haremos también un pleno de barracas para ver ciertos temas y seguro que este tema va a salir pero creo que lo que hay que hacer es lo que comentaba antes esperar que resolución se toma desde arriba y que nos permitan proponer y hacer unas mesas de trabajo y colaborar entre todos y ver cuáles son las soluciones pero insisto que la solución es que la fiesta tiene que ser para los cesteros es decir esto no es un negocio no debe ser un negocio el que quiera un negocio pues que lo plantea de otra forma que lo plantea fuera del centro de Alicante y que nos dejen trabajar en los barrios a las hogueras y barracas para ir creciendo y que todo lo que sean ideas para que barrios como Ciudad de Asís tengan dos barracas tengan un racó y estén a tope esto es lo que hay que buscar y a pasear al centro y a ver porque cuando tú sales en una ofrenda de flores o sales en una entrada de bandas a ti te gusta ver las sillas llenas totalmente de acuerdo que pasa algo porque no es que salgas el primero o es que salgo el último y la gente sea aburrido es decir hay un trocito de Alfonso el Sabio pero hasta que no llegas al Banco de España prácticamente no hay nadie entonces bueno pues a lo mejor es un tema también a ver cómo lo tenemos que hacer es otra historia pero es otra historia pero me refiero que todo lo que sea generar fiesta hacer que se incremente la visita de personas y la participación de los cesteros lo que comentábamos lo que hacen en la falla de Valencia hacer algún tipo de escalado para poder estar dentro de la fiesta y que la gente sea más participativa y que estemos todos metidos en la fiesta hay muchas maneras de recaudar dinero para hacer una mejor fiesta en tu distrito yo pienso que esto que no aporta a la fiesta como festero no me aporta nada a lo que estoy viendo ni en la fiesta ni en la ciudad posiblemente es decir hay que buscar soluciones y hay que ver de qué manera porque está claro que si no existiera el mercadito vaya nombre pero insisto vaya nombre insisto es decir imagínate el dineral que tendrían que sacar de las de las de las ojeras y del ayuntamiento para poder entonces bueno esto es una manera también de evitar un gasto y que nos permita que la fiesta ese dinero vaya para otras cosas más necesarias pero lo que hay fuera del vallado del mercadito eso es lo que hay que cortar eso es lo que hay que cortar en su momento y en el sitio adecuado eso es lo que hay que cortar y eso es lo que no queremos los festeros ni los ciudadanos porque un mercadito bien trabajado y en condiciones es una barraca popular o una hoguera o un racó es decir un sitio donde la gente va a comer donde va a escuchar música y donde se reúnen y es necesario que esté pero claro que también tende a su público pero claro si ya nos metemos en el público el público que había ahí en Soto el tema es precisamente el que no está dentro es el que genera el problema claro el que se aprovecha de esa música y de esos quiojitos que hay vendiendo aquí cervecitas y cubatas y sí, sí alrededor no había forma de encontrar nada de merendar solo podías encontrar cerveza, hielo y bebida junto a urina no había otra cosa que encontrar en los alrededores el día que yo fui a buscar algo que decir voy a echarme algo antes de salir no no había forma la carta de precios era esa imagino que cuidar al vecino vosotros es algo que también desde Ciudad Asís evidentemente no vivís esta realidad solo la vivís cuando venís a visitar el centro pero imagino que eres consciente de lo importante que es cuidar al vecino porque cuesta cuando lo pierdes cuesta remontarlo sí que es verdad que es súper importante el vecino y como han comentado el descanso de esos vecinos que esos vecinos no estén enfadados que estén a gusto con la fiesta y les apetezca pertenecer a esa fiesta porque al final ya no solo pierdes al vecino o sea pierdes al vecino tanto como vecino porque al final acaba en contra de lo que es la hoguera la barraca o la fiesta en sí y al final no vas a conseguir que vengan porque tienen una imagen de la fiesta que realmente no es la que es entonces al final es como con ánimo de no ofender a nadie al final muchos vecinos te dicen una panda de borrachos disfrutando de la fiesta cuando realmente no es así es la imagen que trasladamos y al final es lo que digo el nombre lo ponemos nosotros y luego los que durante todo el año damos la cara somos nosotros entonces cuando alguien acaba hasta aquí de ti durante cinco días de ti no porque tú no has tenido nada que ver pero claro pásate tú por ahí en noviembre con el banderín o en abril con el banderín y la belleza por debajo del balcón a tirar una traca que te pueden decir de todo y al final acabas perdiendo muchas cosas pues ya no es eso están las cartillas colaboradores que al final dejan de colaborar porque pues no voy a colaborar yo para que tú te peguen la fiesta porque al final es esa la imagen que acabas creando cuando no es así tú colaboras para obtener un mayor monumento una fiesta más vistosa más desfiles más pirotecnia más no más fiesta para unos propios que es lo que parece y también la reputación dentro del barrio que también se queda dañada y eso es no hay nada peor que estar en un barrio en el que los vecinos no te quieren eso pasa y además en unos tiempos en donde no solo en Alicante en todas las ciudades la mutación de los barrios ya no son los barrios de antes no hay apenas comercio no hay sentido de pertenencia esa vecina de toda la vida esa abuela de toda la vida ha fallecido entonces intentar mantener aunque sea parcialmente esos ingresos esa vinculación es muy complicado mejor ciudad de los pocos barrios aunque mantiene por su propia configuración urbana mantiene ese pero eso es muy difícil y ahí tenemos que asumir lo que está condenado a desaparecer en unos pocos años eso poco a poco va a ir desapareciendo con lo cual hay que intentar otras nuevas formas de ingreso unas cosas llegan y otras se van la vida es así 89 mercaditos 89 mercaditos bueno sea como sea nosotros ya hemos consumido nuestro tiempo de tertulia de hoy Rubén un placer de verdad un placer contar contigo espero que hayas estado a gusto en este debut en Infogueres muy a gusto muchísimas gracias por contar conmigo y por supuesto que habrá habrá más invitaciones como siempre un placer el poder hablar y el poder darte voz y espero que bueno que se llegue a buen puerto todo lo que estamos proponiendo algo haremos algo haremos hecho simplemente que no se escuche alguien y piense es suficiente esperemos no ver los pies de vacaciones a todos esperemos bueno yo se lo cuelgo en Youtube y luego vamos pasando el enlace gracias y Juan Carlos siempre un placer el poder aportar y como siempre intentando sumar desde la Norteje bueno hombre yo creo que en la vida nos podemos equivocar en otras cosas pero por lo menos las que nos hemos equivocado hay que corregirlas hombre por supuesto yo creo que es el camino y este es casi el último programa de la temporada empiezo la 15 decimoquinta temporada vamos a dar el emblema extraordinario de fogueres ya me han dicho por ahí que hasta el más longevo de la comunidad en general lo tuyo tiene mucho mérito estamos llegando ya al límite bueno yo me había puesto me he puesto camisa de noche de fiesta de noche de barraca me he venido uniformado ya perfectamente para lo que íbamos a hablar nada penúltimo programa ya nos queda la semana que viene el cierre terminamos julio y nos vamos todos a descansar que septiembre ya vendrá con fuerza así que nada espero que hayamos sido de ayuda un jueves más un jueves más para dejar ahí algo que debatir y que hablar nos vemos la semana que viene un jueves más un jueves más un jueves más un jueves más un jueves más